No más No más problemas, quiero algo a mí Es que es la verdad, es una mentira De refugiar en tu propio universo Creeniendo que es tu única salida Es hora, es hora de sentir Es hora de sentir Yo no soy uno de ellos, debo entrar Y que te acerco, me empiezan a la realidad Y yo amo mi vida, por eso el camino de la tierra es paz La que se le da, es la verdad Me he tenido palabras para vivir De que, me metí en la luz, solo le digí Porque yo, ya, lo digo Lo invento, solo existe, lo entiendo De que, lo intentas Lo invento, solo existe, lo entiendo De que, lo intentas Vas a poder algún día cambiar No más problemas que odian Buscas la verdad Es una mentira Que es tu única salida Es hora de sentir Detener Vas a poder algún día cambiar Una vida cantando Algo más Algún día Vas a cambiar Yo Lavo mi vida Esta es mi Única Salida ¡Maldita! Yo ¡Maldita! Pero No ¡Maldita! Y luego También Sé Turbiter Me Briga De Het Vitor Ges Y Todas Hij Pi Ad Con ija No vas a saber cuándo va a pasar Cada destino líquido, cada día me seguiré Cada amigo que hagas, no vas a ser bien ¡Uberto en paz! ¿Dónde está el hombre que abrazaba el frío? No hay ningún castigo por lo que haces ¡Uniéndose a las mentiras del mundo! ¿Eso quiere que esté la vida recogiendo, esperando y volvernos a unir, a unir? La futura es para el prometedor ¡A los capítulos! ¡Puedo controlar el exterior! ¡Va y quito de sol! ¡Se acaba conciencia! ¡Conciencia! ¡Si no hay que estar! ¡Inocencia! 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 ¡Fue en el desopertamiento! ¡Fue en el desopertamiento! ¡Fue en esas mentiras! 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 Estos contextos que cambian la historia ¡Qué críticos! ¡Muertos! ¡Encuentros! ¡Qué sintéticos! ¡El tiempo! ¡En el mundo! ¡Qué! ¡Pierde la cabeza! ¡La justicia que trata y no me gobierna! ¡No me gobierna! ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mí! ¡No presta una pena! ¡Qué uséis! ¡No hay desligación para destruir! ¡Los no herencias! ¡Fuera de mí! 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 Que no existe No No voy a la que me creer 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 Esto es todo Anything 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 Lo estoy todo Anything Centro de multitud, centro del peribón Las que cambiaron, siguen siendo el sobrepasado Hace los días que construimos con orgullo Las verdaderas fueron lentamente, ¿lo entendiste? Las que decimos que no, significamos una promesa que no Serás un voz, toma el riesgo Si no quieres vivir, la mentira es paz Toma el riesgo, lo vas a querer La mentira es paz No puedes abrar tus sueños En estas ruas, pierde el clube de enfermo No hay más luz, todo el culo de protesto Si, es que lo primero es Pero no puedes matar la esperanza Que por dentro, por dentro Nuestro camino, no es el más duro Hoy va es fácil, es tu elección De cuando duelen, las dos obras es más fuerte Pero no puedes matar la esperanza Es tu elección, es tu elección No puedes tomar tus vidas cercanas Oh, esta ciudad te pegará En donde más Donde más dueles Los días pasan lentos La vida es completa y lleno Es completa y lleno ¿Cuál? 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 La historia libre Esta vida puede ser Puede ser el más duro El más fácil El más fácil Este es Mi Elector ¿Dónde su diberdi? ¡Ah! Este punto Ni siquiera decidí Mi nombre Lo único que decidí Es dar lo mejor de mí Ten Más Tempos Trailer La vida puede ser Buscar por los vivos Usar el corazón Para ver lo que se encuentra Mi intento es pura Pero el mundo A la tierra Es también es poder La razón de mi vida De él El otro Literal es Lucha por ellos Lucha por ellos Mi voluntad de vivir Es más fuerte Si Importar Cómo cambien los tiempos La verdad La verdad en la que creemos Permanecerá igual El mal que existirá La verdad en la que creemos Permanecerá igual El mal que existirá Como la llama de la Veo 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 Asisto a la copa, nunca te sabéis Así es el paso y tipo, rápido, sin detenerlo Un derrot lamentable, puro de la decisión Rapportable ahora, tengo más que antes Al barone, comienzo, soy el volo de soler Rápido y acción Tan seguro, como un carrepino, reza en 3, S&P Tan seguro, como un carrepino, reza en 3, S&P Bebí cayendo en algo, porque tomé una firme decisión Morir cayendo en algo, porque tomé una firme decisión Firme decisión Firme decisión Arribir cayendo en algo, porque tomé una firme decisión Morir cayendo en algo, porque tomé una firme decisión Firme decisión Yo represento al nadie, la identidad, el síndrome, este ser tú mismo Derrotas error, buscando un problema Uniendo sin escape Fataleza en tu mente Tu corte lleno Que va a ser, va a ser, fin Seré, comprimento de vida De instrumentos, no le vas, deducen Corazando huella, insignificante Contraña, te quiere, decidan, nuestra forma de cuidar Desde el momento, en que nací Nunca, no resistí Hacer un momento, de morir Fue a vivir, también Una reflexión sobre ti Una reflexión sobre vos Raya, la ingenuidad Después de tu vida Es todo Lo que es sentir Tu nombre es de recuerdos Desde el momento, en que nací Nunca, no resistí Hasta el momento, de morir Voy a seguir, también Este es mi nombre ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Soy yo! ¡No es el ex! ¡Lo voy a creer! Mi nombre es de recuerdos Es demasiado tarde Para cambiar de opinión Tu nombre es de recuerdos Mi vida No va a cambiar No va a cambiar Por la línea recta Yo voy a caminar Sin no pensar No va a cambiar 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 No más mi轉 No me Christine No va a cambiar No tiene expectativa Todos los buenos deseos Se aparenten No va a cambiar Otro y su amor con mi voz son Respeto en Dios, rompe la soledad Me he soñado, a veces deseo dejar Lo que quiero, en la instancia Olvidar No hay futuro, lo necesito yo Debo quedarme aquí, no puedo pensar así No es todo de estos días Mi parte que tiene Oye, ven a cerrar Que no hay nada Seguro Al salir Lo hay que dicho No hay Nada Seguro Otro ley No Hay Nada Lo único seguro Es que tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo que seguir Lo único seguro Es que tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo que seguir Lo único seguro Es que tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo que seguir Solo tengo seguro Es que tengo que seguir Solo tengo que seguir Gracias.